¿Quién fue? ¿Qué te importa quién fue? Como eso es lo más irrelevante que puede haber en cuanto a lo que el VIH significa para mí. ¿Quién fue? O que me digan como, ¿por qué no te cuidaste? Ya suficiente tengo con las preguntas que yo me hago normalmente, con las preguntas que me hice en ese momento. Como que no necesito que otra persona me recrimine o me victimice, como que tengo suficiente con lo mío. ¿Cuándo? ¿Hace poco? ¿Por las relaciones sexuales adquirí el VIH? Entonces ese tipo de pregunta es como, me molesta muchísimo. Me molesta mucho la situación de tener que decir que vivo con VIH con parejas transitorias. La verdad no me molesta que me pregunten nada porque trabajo en esto, entonces estoy abierto como cualquier pregunta. Además, creo que eso es lo que sucede, hay muchas dudas. Entonces cuando la gente pregunta, es interesante que la gente se arriesgue a preguntar eso, que creen que no se puede preguntar.